El día de hoy, mis estimados amigos, Radio Escuchas, hacemos contacto con el licenciado en Ciencias Políticas, el diputado César Daniel González Madruga. Agradecemos muchísimo el que nos haya tomado la llamada. Tuvimos la oportunidad de saludarlo la semana pasada. También un saludo muy especial para Alejandra Utrilla Cazares, quien también nos brindó la oportunidad de esta entrevista. Y bueno, pues, lo saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a todo México que nos escucha. Gracias por permitirme conversar contigo y por todo México. Al contrario, diputado, lo saluda Rubén Labastida. La idea era que nos acompañara aquí en cabina, pero bueno, pues en vista de que mañana en la presentación del libro Los Sentimientos del Corazón de México en el Museo Osumaya, bueno, pues nos da mucho gusto que nos acompañe. Por cierto, el expresidente de la Comisión de Turismo y secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas. Si nos puede platicar acerca de esta presentación el día de mañana, Los Sentimientos del Corazón de México, diputado César Daniel González Madruga. Pues mira, es el producto de un esfuerzo de más de un año y medio en el que ponemos o en el que plasmo una propuesta de pacto social. La forma en la que se conformó el Estado en prácticamente todo Occidente fue derivado del pacto social, de las teorías de Huff, Husserl, Locke, etcétera, en la que decían, bueno, hay que conformar el pacto social, que son básicamente los principios éticos o filosóficos que sustentan la conformación de un Estado. De ese pacto social se crea una constitución para poder perseguir los principios de ese pacto y ya de la constitución surge el arreglo institucional para conformar el Estado. Ahora que se estaba debatiendo el tema de la Ciudad de México como un Estado de la República, pues se medía la tarea de recorrer las 16 delegaciones en las que la gente nos iba diciendo qué sentían de México, cómo lo veían. Y a partir de ello elaboré un documento que titulé Los Sentimientos del Corazón de México en alusión a nuestro primer pacto social, Los Sentimientos de la Nación. Y en estos 22 puntos establezco esos principios filosóficos y éticos para la refundación de México. Y cada uno de esos puntos se los di a personalidades que yo considero referentes morales de la sociedad mexicana. Entre ellos está don Alfredo Achartusiel, Manuel Jiménez Guzmán, Chucho Ramírez, Vaneses Lindejag, Carlos Cazuga, Magda Guzmán, Benjamín González Ruaro, Josefina Vázquez Mota, Alejandro Encina, Alejandro Encina, entre otros, el general Tomás Ángeles de Aguagara. Y le incluyo un esfuerzo de músicos que son cauta autores y cada cantautor le dedica una canción a ese principio ético filosófico que plasmo en este documento. Y entonces van a encontrar canciones inéditas, por ejemplo, de Fernando Delgadillo, va a haber canciones de Luis Eduardo Aute, de Bandula, Enrique Quesada, Edgar Oferanzi, Rap de Luz, entre otros. Así que, bueno, pues mañana lo presentamos, un esfuerzo que además en los momentos que está viviendo México, pues tenemos que debatirnos como mexicanos para renovar el acuerdo entre nosotros y cuáles son los principios a los que ahora nos comprometemos buscar y luchar por ellos. Diputado, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zárraga. Juan Carlos, qué gusto escuchar. Diputado, hace unos momentos estaban ustedes en la comparecencia del delegado de Miguel Hidalgo, Víctor Romo. ¿Cuál es el presupuesto que está pidiendo el delegado y para qué proyectos prioritarios en la Miguel Hidalgo? Señor, fueron cerca de 1.700 millones de pesos los que los proyectos, digamos, principales nos está planteando en temas de infraestructura. Nosotros hicimos allí un punto muy importante en el que le señalamos uno que nos parece muy importante que se replanteen las estrategias de seguridad que se están llevando a cabo en la delegación Miguel Hidalgo, que el presupuesto que se está aplicando para este fin no está teniendo los efectos que debieran. Nos preocupa mucho que de repente nos vayamos con estas cifras alegres que se crean desde las oficinas gubernamentales, pero que la ciudadanía lo reciente de forma totalmente diferente ha pasado ya en otros estados, como fue el caso de Zacatecas, y pues ante el inminente riesgo de la zacatecanización de la delegación Miguel Hidalgo, pues es momento de tomar acciones que vayan concedientes a materia de seguridad y poder darle una prioridad en la inversión en este sentido a la delegación. En ese tema, diputado, ¿por qué ustedes perciben que está ocurriendo este fenómeno en Miguel Hidalgo? ¿Qué elementos tienen, qué indicadores tienen que les hace ya poner la voz de alerta ahí en el recinto legislativo? Bueno, pues no fue un tema menor cuando surgieron ya la permisión y la entrada de todo el grupo de delincuencia de origen colombiana, en la que pues empezaron a incrementar todo tipo de delitos. Hubieron muchos muy soldados, uno de su compañero de radio, el de Pepe Cárdenas, por ejemplo, que fue en la delegación Miguel Hidalgo, o atrás de CBS, algún ya homicidio que nunca se habían visto así en la delegación. Miguel Hidalgo, pues hoy se les ha permitido a estas bandas que se vayan asentando dentro de la delegación y bueno, pues se tienen que hacer medidas totalmente urgentes para poder revertir estos efectos que tanto laceran y tanto están lastimando a la delegación Miguel Hidalgo que además, pues es el centro por donde concluyen tantos pensamientos, concluyen tantas personas para ir a su trabajo, para laborar, para desarrollarse, para llevar a sus hijos a la escuela. Así que, bueno, pues es, me parece la prioridad atender el tema de seguridad. Si bien, diputado, el mando de las fuerzas de seguridad no es una facultad de los delegados, sino del Secretario de Seguridad Pública, ¿ahí cuáles son las acciones conjuntas que ustedes van a exigirle al nuevo Secretario de Seguridad Pública cuando éste sea nombrado? Y también al Procurador de la República del Distrito Federal, porque bueno, si tú estás hablando ya de bandas delincuenciales, ¿ahí no crees que escapa del ámbito de competencia del jefe delegacional y está rebasado? Pues mira, yo creo que es este tema que tenemos que parar en el país, que es el alto a la simulación, que pues claro que se tiene conocimiento. Mira, yo subí un programa, lo pueden ver en YouTube, como vecinos en tan solo 20 minutos de preguntar al azar dentro de la delegación pudieron conseguir todo tipo de estupefacientes, cocaína, marihuana y todo tipo de estupefacientes, en tan solo 20 minutos llegar a los centros de operación. Y eso se hicieron tus vecinos que con una cámara oculta fueron a denunciar este tema. A mí me parece que nos vengan a decir que la conexión entre la jefatura delegacional y la Procuraduría del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública no puedan encontrar a todas estas bandas, pues cualquier vecino, cualquier joven lo puede hacer. Entonces es hacer un ápito a la grave situación que hicimos para que podamos atender este problema de manera directa, sin estar velando las cosas, sino como con lo que realmente en la delegación que debemos de darle pronta atención. Diputado César Daniel González Madruga, oiga, pues agradecemos muchísimo el que nos haya tomado la llamada y responder aquí las preguntas de nuestro analista político aquí en el programa El Punto Crítico y le deseamos muchísimo éxito con este libro, Los Sentimientos del Corazón de México que se presenta el día de mañana, libro y disco, como ustedes ya lo escucharon y bueno, pues, ¿dónde lo vamos a poder encontrar a la venta este libro? Miren, va a estar en Sanborn, va a estar en Gandhi, lo van a poder encontrar en El Péndulo y bueno, también van a poder encontrar para que las puedan encontrar en el metro, para que las puedan encontrar en los almacenes de libros, en fin, se está haciendo un esfuerzo para poder confluir pensamientos y ideas de mexicanos. Están haciendo muchas cosas y que no todos son quejas, sino que hay mexicanos que tienen propuestas para renovar el planteamiento y redebatirnos como mexicanos. México se había dejado de debatir lo que teníamos, pues eran ya muchas plumas que estaban refiriteando lo que se había escrito hace 15, 20 años y que hoy en la situación por la cual está atravesando el país es necesario plantearnos, volvernos a leer, enseñarnos o escucharnos a nosotros mismos y bueno, pues este es un esfuerzo de un colectivo de mexicanos. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias, se nos cortó por ahí la llamada, se nos fue la llamada. Muchísimas gracias al diputado que nos tomó la llamada el día de hoy. Le deseamos mucho éxito en esta extraordinaria tarde.